Gloria a Dios, santo es nuestro Señor Jesucristo, dele una ofrenda de palmas para el Señor, porque Él es signo de toda honra y de toda gloria, amén. Aleluya, gloria a Dios, santo es nuestro Dios, gloria a Dios, santo es su nombre. Aleluya, ¿y si le alaba? Aleluya. Estaban todos reunidos en el culto de alabanza, Estaban todos reunidos, esperando la promesa. ¿Cuántos esperan la promesa del Señor? Aleluya, a su nombre. Gloria a Dios, y desde el cielo bajo el Espíritu Santo, Estaban todos reunidos en el culto de alabanza, Estaban todos reunidos, esperando la promesa. Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo, Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo, Espíritu Santo ven, y llena mi vida ahora. El Espíritu Santo ven y llena mi vida ahora, solo dale la libertad, solo dale la libertad al Espíritu de Jehová. Libertad, 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 al Espíritu de Jehová, alábale, alábale hermano, al son del Espíritu Santo, alábale con las manos, con los pies y con la boca, alábale con las manos, con los pies y con la boca. Y verás como te toca, te toca, te toca, te toca, te toca, te toca el poder de Dios, alábale, alábale hermano, al son del Espíritu Santo, alábale con las manos, con los pies y con la boca. Alábale con las manos, con los pies y con la boca, y verás como te llena, y verás como te llena. Te llena, te llena, te llena, te llena el poder de Dios. Así, 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 así se alaba Dios. Así, 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 así se alaba Dios. Un brindito para Jehová, un brindito para Jehová, vueltecita para Jehová, vueltecita para Jehová. Aquí están los tres, aquí están los tres. Aquí están los tres, aquí están los tres. El Padre y el Hijo, el Espíritu Santo. 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 El Padre y el Santo, ven y llena mi vida ahora. El Espíritu Santo, ven y llena mi vida ahora. Así, 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 así se alaba Dios. Así, 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 así se alaba Dios. Un brindito para Jehová, un brindito para Jehová, un brindito para Jehová. Un brindito para Jehová, un brindito para Jehová. El Padre y el Espíritu Santo. El Padre y el Hijo, el Espíritu Santo. El Padre y el Espíritu Santo, el Hijo, el Espíritu Santo. No somos solas, somos cabezas, no somos solas, porque somos cabezas, no somos solas, aquí están los tres, y aquí están los tres, aquí están los tres. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, aunque el diablo no le guste, estamos en victoria, aunque el diablo no le guste, estamos en victoria. Sí, sí, en victoria, sí, sí, en victoria, sí, sí, en victoria. Fuego pentecostés, de la cabeza a los pies Si se puede, claro que se puede Fuego pentecostés, de la cabeza a los pies Jehová es mi pastor y nada me faltará Jehová es mi pastor y nada me faltará Porque confío en Jehová Jehová le dijo a Moisés que allá arriba de lo alto Jehová le dijo a Moisés que allá arriba de lo alto Ese fuego en el altar hay que no tenerlo ardiendo Echándole leña al fuego No hay quien va a tenerlo ardiendo Si somos los porteritos de la manada Si somos los porteritos de la manada Jehová es mi pastor y nada me faltará Jehová es mi pastor y nada me faltará Y nada me faltará Porque confío en Jehová Porque confío en Jehová Así, así, así Así se alaba Dios Así, así, así Así se alaba Dios Y dando gloria a Dios El muro se cayó Con un brinquito El muro se cayó Con un brinquito vive El muro se cayó Con un brinquito vive El muro se cayó Se cayó Se cayó Se cayó Se cayó Aquí se mueve la mano de Dios Se mueve con poder Aquí se mueve la mano de Dios Se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Con, 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 con poder Se mueve la mano de Dios Con poder, con poder, se mueve la mano de Dios Espíritu Santo, sácame a danzar Espíritu Santo, sácame a danzar Espíritu Santo, sácame a danzar Sácame, 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 sácame Lléname, 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 lléname Espíritu Santo, sácame a danzar Espíritu Santo, sácame a danzar Lléname, lléname, lléname Lléname, 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 lléname gozo, 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 Espíritu Santo, sácame a lanzar. subsanto, 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 Santo, Santo, tres veces Nanto Llename, denname, denname, denname Tocame, docame, docame,turname Llename, denname, denname, denname Porque somos cabeza, no somos sola 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 Vueltecita para Jehová Vueltecita para Jehová Gloria a Dios para Jehová Gloria a Dios para Jehová Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios El Espíritu de Jehová Dios lo ganó la libertad El Espíritu de Jehová Y dame la libertad La libertad, libertad Libertad, libertad Libertad, libertad Libertad, libertad Libertad, libertad Libertad, libertad Y como me quema Y como me quema El Espíritu de Jehová Y como me quema El Espíritu de Jehová El Espíritu de Jehová En este lugar está El Espíritu de Jehová en este lugar está Quema, 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 quema El Espíritu de Jehová Quema, 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 quema El Espíritu de Jehová, de Jehová, de Jehová, de Jehová, de Jehová, de Jehová Solo dale la libertad al Espíritu de Jehová Solo dale la libertad al Espíritu de Jehová Solo dale la libertad al Espíritu de Jehová Quema, 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 quema el Espíritu de Jehová Aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios Un brinquito para Jehová, un brinquito para Jehová, un brinquito para Jehová Aquí están los tres, y aquí están los tres, y aquí están los tres El Padre y el Hijo y el Espíritu santo Quema, 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 quema y quema Quema, 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 qu Aleluya, gloria a Dios Espíritu Santo, cantame a danzar Lléname, 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 lléname Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Santo, Santo, santo Santo, santo Aleluya, gloria a Dios Aleluya El fuego se encendió Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Santo, santo Cristo es el Santo Santo, santo Cristo es el Santo Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Tantimos para conquistar Tantimos para conquistar A honrar las naciones Porque somos cabezas No somos solas Somos cabezas No somos solas No somos solas En vez de quitar pecados Vamos a prestar En vez de quitar pecados Vamos a prestar Si se puede Claro que se puede 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 Aleluya, gloria al Señor Santo, santo Santo es el Señor Dios es bueno Y su misericordia Es para siempre Dele la mejor ofrenda De las almas Al Rey de Reyes Y Señor de señores Amén Aleluya, gloria a Dios Aleluya ¿Quién vive? Sí a su nombre Aleluya Gloria a Dios El Señor bendiga Las alabanzas hermanos ¿Verdad? Que lindo es adorar Al Señor hermanos Con todo el corazón ¿Verdad? Como se siente La presencia del Señor Cuando venimos Con un corazón Dispuesto ¿Verdad? Delante de Él Derrama su poder Sobre nosotros ¿Verdad? Así hermanos Vamos a pasar A un punto especial Que es de recoger Las ofrendas Del Señor ¿Verdad? Pasen hermanos A recoger Las ofrendas Del Señor ¿Verdad? Bendice La ofrenda Que te damos Señor Bendice La ofrenda Que te damos Señor Bendice La ofrenda Que te damos Señor Y derrama De ti La bendición Abre las ventanas De los cielos Señor Abre las ventanas De los cielos Señor Abre las ventanas De los cielos Señor Y derrama ¿Verdad? ¿Verdad? A la portadora De la portadora De su palabra ¿Verdad? Vamos a ponernos Vamos a ponernos de pie Hermanos Para orar ¿Verdad? Por la portadora De la palabra Aquí estamos Mi Señor Nuevamente Delante De tu presencia Padre Dándote la gracia Señor Por todo lo que Hemos hecho Padre Hasta este momento Gracias Señor Por tu bendición Padre Gracias por tu presencia Padre Que tú derramas Señor Cada día Padre Gracias Señor Por esa presencia Bendita Padre Señor Te alabamos Te bendecimos Padre Señor Bendice todo lo que Hemos hecho Señor Hasta este momento Padre Te tú bendiciendo Los cantos Las alabanzas Las ofrendas Padre El mensaje Que tú vas a predicar En esta noche Lo ponemos en tus manos Padre Te tú ungiendo Tu sierva Que trae tu palabra En esta noche Padre Úngela con tu presencia Padre Señor Pasa un carbón Encendido Señor Desde sus labios Padre Que sea Señor Tú hablando En nuestra vida Padre Por medio de ella Padre Úngela con tu presencia Desde la coronilla En su cabeza Hasta la planta En sus pies Padre Señor Y permite Que podamos ser Hacedores De tu palabra Y no solamente Oídores Padre Que podamos Atesorar tu palabra En nuestros corazones Padre Ayúdenos cada día Señor Para no desmayar Para poder Seguir adelante Padre Gracias Señor Gracias por todo Padre Por lo bueno Que tú eres Por lo maravilloso Que tú eres Para con cada uno De nosotros Padre Gracias Padre Gracias Gracias Espíritu Santo Todos te lo pedimos Dios en el nombre De Cristo Jesús Tu Hijo Amado Así queda mi hermana Con nosotros Hermanos Que Dios Le bendiga En esta noche Aleluya Le damos gracias A Dios Porque Él es bueno Y su misericordia Es para siempre Así queda el pastor Con cada uno De nosotros Gloria al Señor Solo quiero compartirles No, no voy a cantar Ahorita Miren El martes Que fue el culto de oración Yo le pedí oración Por una mujer Que se llama Doris A pedido Romero Ese Se mide la pastora Hermana Tania Gracias Con cáncer Así salió El resultado Del examen Con cáncer El resultado De ese examen El El pasado Martes Anunciamos El milagro De la hermana De ella Y por ella Por eso Ella danza Así de esa manera Como usted la ve A Dios pena A Dios vergüenza El martes Se le anuncia a ella Que su mamá Que su hermana Perdón Verdad Aida Mejía Usted lo escuchó aquí Dimos el testimonio Verdad Restaurada totalmente De un derrame cerebral Este martes Que pasó en esta semana Les pedimos oración Por Doris Romero Y yo siempre le digo Porque yo sé Que usted no se acuerda Les pido que diga Señor Por aquella persona Que mencionó el pastor Yo les digo así Para que Verdad Solo pasaron Martes Miércoles Y jueves Cuarenta y ocho horas Cuarenta y ocho horas Y quiero que escuchen Esto ahora Este es el Cristo Al cual yo le estoy Predicando en este lugar Que mis hermanas Predican Y que todo el que ha subido Este lugar A predicar No le pude mandar bien El audio Pero Fíjense que Lo que le quería contar Amor Es que Ahora me Me tocaba ir Donde el doctor Onde el oncólogo El que me Tenía que revisar El examen La biopsia Y todo eso Pues la La doctora Que me mandó A hacer la biopsia Ella fue la que me lo leó Verdad Fue en la clínica El Valle Entonces Ella me dijo De que De que sí Que era cáncer Porque tenía cáncer Entonces el resultado Había tirado cáncer Entonces obviamente Y Y yo empecé a orar A aclamarle a Dios Y Y ahí fue cuando Le llamé a usted A pedirle Que me llevara en oración Y ahora fui amor A Porque La doctora Esa La que me leó El examen Me mandó El seguro Del seguro Me mandaron Aquí de San Pedro Me mandaron Para Calcule Que es donde Trata a una gente Con cáncer Entonces todo eso A mí me tenía Bien preocupada Verdad En parte Pues bueno Yo sé que Como dicen El vivir en Cristo Y el morir en ganancia Verdad Para los que Somos hijos de Dios Pero igual Uno piensa Bastante Muchas cosas Que se le vienen Entonces Empecé a orar A aclamarle a Dios Y yo me declaré sana Como me decía usted Que me declarara sana Yo siento Y yo me declaraba sana Y orándole a Dios Oclamando Orando Pudiendo por mi sanidad Resulta Muerte Que ahora Voy a la clínica Allá A Calcule Pues me dio el doctor El especialista Entonces Él me revisó Y me dijo De que De que eso Me iban a cortar Ahí el pedazo Ese El pedacito Ese que estaba dañado Y que gracias a Dios Que con eso Yo estaba sana Que eso lo hacía Para que eso No me siguiera Porque Que prácticamente Eso Era canceroso Pero cortándolo Me dijo Cortándote eso Me dijo Vos no tenés nada Ya me dijo Con eso es suficiente No necesitas quimio Ni nada de eso Entonces Toda la honra Y toda la gloria Para Dios Pero si yo sé Que esto pasó Por las oraciones Y por mi fe También Muchas gracias Se lo agradezco Mucho Mucho Porque yo sé Que usted ha orado Bastante por nosotros Y también Le pidió A las otras personas Que clamaran Muchísimas gracias Y a Dios Que me la siga Bendiciendo más Se lo agradezco De todo corazón Y pues no le había Podido escribir Porque Bueno Me andaba en estos trámites Todavía hace poco Pues fui a seguro A dejar el papel Que me dieron allá De la clínica Allá En Calcule Porque me van a operar Y también Yo pido Sus oraciones Siempre Porque me van a operar El martes 10 De ahorita De agosto De octubre Entonces Igual Siempre necesito Mi amor Que me tengan Sus oraciones Pero como me dijo El doctor Por dándome eso Yo ya estaba libre De todo cáncer Amén Gloria al Señor Gloria Gloria al Señor Aleluya No me canso De anunciar Milagro Tras milagro Gloria a Jesús No me canso De anunciar En este altar Como Dios Lo respalda A usted Iglesia Usted es una iglesia De fe Es una iglesia De fe Gloria a Jesús Aleluya Desconozco El tema Que trae la hermana Para predicar En esta hora Amén Pero mire Como Dios Ha respaldado Apenas Hace 48 horas Les pedimos oración Por un resultado Que salió Con cáncer No síntomas Sino con cáncer Y ahora Verdad La respuesta En el Señor Amén Que Eliminando Eliminando Amén Ahí donde está La zona Cancerígena Verdad No llegó A alcanzar A tener raíces No se convierte En metastásico Como se le dice A los médicos Amén No se regó en todo el cuerpo Dios bloqueó eso Amén Y ahora Lo que estorba Lo van a quitar Y la mujer Dori Romero Aleluya Le da la gloria Al Señor Porque ella dijo Que la gloria sea Para el Señor Aleluya Ese es el Cristo Que vamos a predicar Venga hermana Ángela Aleluya De verdad Le damos gracias a Dios Porque Dios es bueno Y su misericordia Siempre es para siempre Amén Dios Nos ha dado las victorias Victorias Tras victorias Verdad Hemos vencido Con nuestro Señor Jesucristo Porque Él es el único Verdad Que nos ha ayudado A nosotros Para poder presentarle Al Señor Jesucristo Y el tema de hoy Hermano Es Vencemos En el nombre Al Señor Jesucristo Verdad Vamos a Buscar en Romanos 8 28 Aleluya Gloria al Señor Gloria al Señor Romanos 8 28 Aleluya La palabra de Dios La vamos a leer Rondando al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo De Dios Como tópico Tiene en la Biblia Más que vencedores La palabra de Dios Se le honrando al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo De Dios Y sabemos Que a los que aman A Dios Todas las cosas Les ayudan a bien Esto es A los que conforme A su propósito Son llamados Porque a los que antes Conoció También Los predestinó Para que fuesen Hechos Conforme a la imagen De su Hijo Para que Él Sea el primogénito Entre muchos hermanos Y a los que predestinó A estos también Llamó Y a los que llamó Estos también Justificó Y a los que justificó A estos también Glorificó Que pues diremos A esto Si Dios Es por nosotros Quien Contra nosotros El que no Es catimón Ni aún Su propio Hijo Sino que lo entregó Por todos nosotros Como no Nos dará también Con él Todas las cosas Quien acusará A los escogidos De Dios Dios Es el que justifica Amén Vamos a Orar Que sea el Señor Hablando a cada uno De nuestros corazones Porque Dios Es el que habla A nosotros Amén Padre nuestro Que seas en el cielo Santificado sea tu nombre Mi Dios amado Señor Venimos presentándote Señor Nuestro corazón Señor amado Señor Vengo reconciliándome Delante de tu presencia Padre amado Que sea usted Hablando Padre amado Cada uno De sus hijos Señor Porque sabemos Que por usted Señor Jesucristo Porque usted Señor Es para usted Dada la gloria Y la honra Señor Hemos sido Vencedores Padre Porque usted Nos ha ayudado Señor A vencer al enemigo Mi Dios amado Digno de alabar Y exaltar Es su santo nombre Señor Jesucristo Gracias Padre Hijo Y Espíritu Santo De Dios Amén Si pueden tomar Asientos hermanos Ahí vamos a estar Meditando La palabra del Señor Dice la palabra De Dios Que hemos vencido Verdad Que somos vencedores Y sin el hermano No vamos a poder Vencer Porque si estamos Atados De pie a manos No vamos a vencer Porque el único Que nos puede dar La fuerza La fortaleza La sabiduría El entendimiento Es nuestro Señor Jesucristo Verdad Dice Y sabemos Que a los que aman A Dios Todas las cosas Les ayudan a bien Y esto es A los que conforme A su propósito Son llamados Hermanos Si usted y yo Estamos en este lugar Es por lo que El Señor Tiene un propósito En cada uno De nosotros Verdad Ahora pues nosotros No lo conocemos Porque no sabemos Verdad Pero Dios Si lo sabe Y Dios sabe Porque lo tiene A usted A mi Y a cada niño Verdad Aunque a veces Como decía el pastor Verdad Hay niños que platican O que se duermen O que van Tanto al baño O que brincan Dios sabe El propósito Porque esos niños Están aquí Verdad Alabando El santo nombre Del Señor Dios tiene algo Preparado Para ellos Para que ellos Puedan vencer También Como nosotros Hemos vencido A veces La tentación Del enemigo A veces Hemos vencido Verdad En algún problema En una dificultad Que se nos presenta Verdad Porque el enemigo Hermano Pone una trampa Y si usted la brinca Y no le hizo nada Esa trampa Pone otra Y otra Y otra Verdad Lo que el enemigo Quiere es que usted Caiga Y que no se levante Pero el Señor Nos dice que tenemos Que ser más Que vencedores Porque nosotros Tenemos a Cristo Jesús Y si tenemos A Cristo Jesús Somos más Que vencedores Porque el Fue a la cruz Del calvario A dar la vida Por usted Y por mi Y cada gota De sangre Que el Señor Derramó Fue por cada Problema Fue por cada Pecado Por cada Uno de nosotros Hermano Usted no puede decir Es que yo no valgo Nada Y es que a mi Me pasa esto Y lo otro Y lo otro Hermano Valemos la sangre De Cristo Que es lo más Poderoso Amén Valemos la sangre De nuestro Señor Jesucristo Aunque usted a veces Diga no Pero es que no Yo no Ya no soporto Pidamosle sabiduría Y entendimiento A nuestro Señor Jesucristo Porque solo Él la puede dar Dice A los que antes Conoció También los Predestinó Para que Fuesen ellos Conformes A la imagen De su Hijo Para que Él sea El primogénito De muchos Entre Amén Entre Para que Él sea primogénito Entre muchos Hermanos Dice el Señor Que Él los Predestinó A nosotros Como sus hijos ¿Verdad? Nosotros somos Hechura De su imagen Al Señor Él nos hizo Como a Él Le plasió ¿Verdad? Porque nosotros Tenemos que Ver de que Si nosotros Somos trigueños Somos blanquitos Somos gorditos Somos bajitos Somos delgados Es porque Porque el Señor Así lo quiso ¿Verdad? Porque el Señor Así lo quiso Que se hiciera ¿Verdad? Entonces Le debemos De dar Gracias a Dios Por todo Lo que suceda Por lo bueno Por lo malo Por lo que El enemigo A veces pone Por todo ¿Verdad? Debemos De darle Gracias a Dios Porque Él Es el único Que nos ata A veces De dificultades Le damos Gracias La gloria Al Señor Por toda ¿Verdad? Por todas Esas promesas Que les ha dado A sus hijos A aquellas personas Que piden Esas peticiones ¿Verdad? Y que se les han cumplido Le damos Gracias a Dios Porque sin Él No se hubiese Hecho nada ¿Verdad? Porque si las peticiones Nosotros Las dejamos aquí Y solo aquí Y dejamos Todo aquí Y si no Se lo damos Al Señor Entonces El Señor No va a poder Hacer nada Porque si usted No confiesa Entonces El Señor No sabe Por qué obrar ¿Verdad? Usted tiene que confesar Que es lo que usted Desee Para que el Señor Se lo conceda ¿Verdad? Y si usted dice No es que a mí No me lo ha concedido Y hoy a día Se lo estoy pidiendo Todavía no es el tiempo Hermano El tiempo del Señor Es perfecto El tiempo de Dios Es Es el único tiempo Que es el perfecto El tiempo de nosotros Si por nosotros Fuera ahorita Ahora mismo se hace Pero El tiempo de Dios Es perfecto Y Él es justo ¿Verdad? Él sabe por qué Lo va a hacer A tal tiempo Él conoce Nuestros corazones Si el Señor Mira de que Por si le va a cumplir Ese milagro Que usted se va a apartar De las cosas del Señor El Señor No se lo va a hacer Al tiempo suyo Hermano El Señor Se lo va a hacer Al tiempo Cuando usted ya Tenga su corazón Bien afirmado Al Señor Jesucristo Cuando usted ya 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 no Ni se acuerda De ese milagro Y cuando ya El Señor Se lo cumpla Usted va a decir Ah, este era Aquel milagro Que ya ni me acordaba ¿Verdad? Porque el tiempo De Dios Es perfecto Dice A los que predestinó A estos también Llamó A los que llamó A estos también Justificó Y a los que justificó A estos también Glorificó Imagínese Nosotros somos Llamados Somos predestinados ¿Verdad? Para glorificar Y exaltar El nombre De un solo Dios De un Dios Que dio a su Hijo Unigénito Para que todo Aquel que en él cree No se pierda Más tenga vida eterna Imagínese Dice la palabra Del Señor Que vamos a tener Vida eterna Si creemos En un Dios vivo En un Dios maravilloso En un Dios Que todo lo puede ¿Verdad? Aunque a veces Nosotros decimos No, pero es que Yo no puedo Es que yo no voy A aprender Mira hermanos Si nosotras Bueno, yo más que todo ¿Verdad? Voy a hablar por mí Yo estaba Aterrorizada Cuando el pastor Dijo Van a cantar Alabanzas Pentecostales Hermanos Si yo no sabía Nada Y el pastor Bien lo sabe Yo no sabía Hermano Pero sé que el Señor Va a ir añadiendo Porque todo viene Por añadidura Dice la palabra Somos bien poquitos Y usted puede decir No, pero es que Yo ni puedo Ni servir Pero Dios Lo va a hacer Hermano Aunque a veces Nosotros No, no, no Lo miremos Pero hay que creer Que Dios Lo va a hacer ¿Verdad? Porque para Dios No hay nada Imposible Aleluya Aleluya Gloria a Dios Dice ¿Qué pues diremos A esto Si Dios Es por nosotros ¿Quién Contra nosotros? Imagínense Aunque usted a veces Diga Ay, no Es que yo no puedo Yo no tengo ¿Verdad? Dice el Señor Que si Él Es con nosotros ¿Quién Contra nosotros? A veces El enemigo Quiera azotarnos Quiera darnos Ahí Bueno Le voy a contar El testimonio De ahorita mismo Pero Dios Es el más grande Hermano Y yo Venía en el camino Y yo le decía Señor Sea usted Dándole fuerza A mi esposo Señor Que Él pueda vencer Porque Él vino Y yo le dije Amor Agarre la sombrilla Y la trae Le dije yo Y vino Él Y agarró la sombrilla Hermano Y él La niña No sé Que le estaba diciendo Y vino Él Y intentó abrirla Se cortó Hermano Se cortó Y él es bien Coleriento Él padece de cólera Se cortó Y vino Y despasó La sombrilla Y la tiró Por allá ¿Verdad? Y yo dije Ay Señor Este hombre Ya no vino A la iglesia Y yo decía ¿Verdad? En el camino Y yo le decía Y a mí Ya no vino A la iglesia Pero Señor Yo sé que usted Le va a dar fuerza Le va a dar sabiduría Y conocimiento Para que Él pueda vencer Ese carácter Que Él tiene ¿Verdad? Entonces Yo venía Y yo cada rato Miraba a la puerta A ver si venía Y a ver si venía Cuando lo miro Para venir Gracias Señor Digo yo Porque no se quedó Hermano Porque si se hubiera Quedado ¿Verdad? ¿Qué tal si el Señor En este momento Viene? Imagínense Entonces digo yo Gracias Señor Porque sé que usted Lo va a ir transformando Poco a poco Y eso es lo que Habríamos pedido Al Señor ¿Verdad? Que Él transforme Nuestra vida Porque si no fuésemos Si nosotros no estuviéramos Nuestra vestidura blanca En este mundo ¿Qué nos pide el Señor? Que nos rindamos a Él Que le pidamos perdón Que le pidamos sabiduría Que nos reconciliemos día a día Porque día a día Tenemos que reconciliarnos ¿Verdad? No que Dice Como decía el pastor Ayer ¿Verdad? Cuando estemos en el cielo Nosotros vamos a entrar Limpios Solo para estar alabando Y adorando A un Dios maravilloso ¿Verdad? Ya no vamos a estar pensando Que si los frijoles Se nos quema O que si el pollo Se los descongeló O que si mi hijo Fue allá O que si mi hija Fue a hacer aquella cosa No vamos a estar pensando eso Porque ya no lo vamos a acordar Hermano Cuando nuestro familiar Se muere Y decimos A veces ¿Verdad? Hay personas que dicen Es que yo lo voy a ver Cuando me vaya Pero es mentira Hermano No lo vamos a ver ¿Para qué nos vamos a engañar A nosotros mismos? No lo vamos a ver Porque el Señor Allá en el cielo Vamos a hacer cambiados Nuestros Van a hacer cambiados Nuestros nombres Y no lo vamos a reconocer Ni yo voy a reconocer A mi esposo Ni a mis hijos Ni ellos tampoco Me van a reconocer a mí ¿Verdad? No tenemos por qué decir Para decirle al hermano No hermano Tranquilícese Que cuando se muera Ya lo va a ver Es mentira No lo vamos a ver ¿Para qué vamos a hacer eso? ¿Verdad? Si la mentira Es del diablo ¿Para qué le vamos a mentir A un hermano? Si sabemos Mira hermano Si a veces Cuando estamos aquí ¿Verdad? Y el pastor Está preguntando una pregunta Y la niña lo responde Y yo se lo he dicho Yo le doy Yo le digo al pastor Si yo se lo dije Porque para qué me sirve Mentirle al pastor Yo le puedo mentir al pastor Pero ¿y a Dios? A Dios no le podemos mentir Porque él está Así mire Escaneándolos A cada momento A nosotros Y no solo a mí hermano ¿Usted qué cree? Que solo porque Es que solo es uno ¿Cómo va a escanearlos A todos? El Señor tiene Algo maravilloso Que él lo hace hermano A veces usted puede estar No, pero es que en este hoyito No me mira Ay hermano No, no los podemos esconder El Señor Jesucristo Y yo no A mí no me sirve de nada Mentirle a ningún hermano Ni al pastor Ni a los pastores ¿Verdad? Ni a la pastora Aquí No me sirve de nada Porque A quien no le podemos mentir Jamás Es al Señor Jesucristo ¿Verdad? ¿Y el daño ¿Quién se lo hace? Nosotros mismos ¿Verdad? Si nosotros mentimos ¿Quién se hace el daño? Nosotros mismos Porque es otro pecado Imagínense Si no solo una vez pecamos Pecamos infinidades De pecados en todo el día Si a cada segundo pecamos Puente todos los segundos Ahí va a contar Sus pecados hermano Vamos Dice El 32 El que no escatimó Ni a su propio hijo Sino que lo entregó Por todos nosotros ¿Cómo no nos dará también Con él todas las cosas? Imagínense Era su único hijo Que el Señor Que Jehová Nuestro Señor Jesucristo ¿Verdad? Que nuestro Rey de Reyes Tenía su único hijo Que era Jesucristo ¿Verdad? Y lo mandó No solo por mí O por solo lo que estamos aquí No Lo mandó por Todo el mundo Por todos Porque todos Valemos la sangre de Cristo Pero no todos Quieren recibirle No todos Quieren entender De que solo Dios Puede cambiarlos De que solo Dios Puede transformarlos De que solo Dios Puede proveer Lo que nosotros No vemos ¿Verdad? A veces no queremos Entender eso La gente del mundo Dicen Ahí están esos locos Gritando Cantando Alabando Ay no Que tantos gritos De guerra ¿Verdad? Ahí Eso es lo que el mundo Dice hermano Ahí están esos locos Que no sé qué Empiezan Porque el mundo Dice de todo De nosotros ¿Verdad? Pero nosotros Estamos locos Y alabando Para un Dios Vivo Maravilloso Exaltado En gloria Porque solo Él merece Honra y gloria De cada uno De nosotros ¿Verdad? Digno de alabar Y exaltar El nombre Del Señor Jesucristo Hermano Créame que Es un gozo Alabar a Dios Nos sentimos alegres Nos sentimos libres ¿Verdad? De todas las cosas Que uno ve en el mundo Porque nosotros Hermanos No estamos alrededor De un montón De cristianos No hermanos Ustedes Sus vecinos A veces Ponen aquí A grandes músicas ¿Verdad? Que a veces No le queda de otra Que escucharlas Y que va a ser No va a ir a pagar El equipo del vecino Porque es de él ¿Verdad? No va a ser eso Pero podemos Tapar nuestros oídos Y poner esos oídos Espirituales De a veces Dice la gente No es que yo soy Bien débil La canto No Tenemos miedo Callar nuestra boca ¿Verdad? Y si a usted le molesta Jabuya Venga y prenda su equipo Y ponga sus alabanzas Y goces en su casa ¿Verdad? Y así ¿Verdad? Vamos a ir Venciendo muchas cosas Cuando yo trabajaba En la empresa Habían horarios Para las alabanzas Habían horarios Para música Mundana Y yo me enojaba Hermanos Porque Solo eran Como 5 4 horas Creo De alabanza Y imagínense Eran 11 horas ¿Ah? Imagínense Casi 8 horas Para 9 horas Para música ¿Verdad? ¿Qué iba a hacer yo? Tenía que escucharla ¿Y para dónde? Y lo peor Que en las maquinas Prueben Los Los Las auriculares Prueben eso ¿Verdad? ¿Y qué iba a hacer uno? Escucharlas Pero Pero no hay que escucharlas Para nosotros Ustedes Dejen pasar Que Si usted Dice Con tal De que pase ¿Verdad? Eso va a pasar Todo pasará Dice la palabra Del Señor Más la palabra No pasará A veces Yo me ponía Para cantar Hermano ¿Verdad? A cantar ahí En la máquina Donde uno está ¿Verdad? Para poder Dejar pasar Esas cosas Del mundo Porque todo Va a venir Hermano A veces Es que Los encontramos Con personas Que dicen Malas palabras ¿Y qué vamos a hacer? Si ya los conocemos Como son ¿Verdad? No podemos hacer nada Solo es de hablarle De Cristo Jesús Y decirle Mira a veces A mi hermana ¿Verdad? Yo le digo Callate Mira te voy a pegar En la boca Mira que te voy a hacer esto Y yo empiezo Ahí a decirle Porque yo sé Que se le zafa Y ella dice Es que mira Que no puedo Mira no digas No puedo Que la palabra De Dios dice Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Y yo empiezo ¿Verdad? Así debemos de ser Nosotros ¿Verdad? No es No juzgar A cada persona Que dice esto Que escucha esto Que escucha lo otro Porque nosotros No somos el juez El juez no ha venido El abogado Está todavía Ahí a la brecha Abogando por cada uno De nosotros ¿Verdad? No podemos juzgar A ninguno De nuestros hermanos Tenemos que amarlo ¿Verdad? Los unos A los otros Porque Dios Es bueno Y su misericordia Es nueva Cada mañana Para cada uno De nosotros Aleluya Dice ¿Quién Nos separará Del amor De Cristo? Pongan a pensar A usted ¿Quién nos puede Separar de Cristo? Nadie Si nosotros Estamos parados En la roca De Cristo Jesús Cualquier viento Cualquier tribulación Cualquier tempestad No lo va a poder Apagar ¿Verdad? Porque el gozo Del Señor Está en nuestro corazón Porque el gozo De Dios Es nuestra fortaleza Porque Dios Está con nosotros Porque Él nos ha dado Dos fundamentos El fundamento De la tierra Al fundamento De la roca Y usted Declare hermanos Que su casa Está fundamentada Sobre la roca Que es Cristo Jesús Rey de reyes Y Señor De señores Aleluya Gloria al Señor Tribulación Dice O angustia O persecución O hambre O desnudez O peligro O espada Como está escrito Por causa de ti Somos muertos Todo el tiempo Somos contados Como ovejas De matadero Yo decía Que es oveja De matadero Yo me pregunté Que era eso Y yo me puse A buscar ahí En Google Y encontré Que las ovejas De matadero Son aquellas ovejas Que ya las llevan A asesinarla ¿Verdad? Y usted sabe Que cuando llevan A un animal A asesinarlo No lo van sobando Ay pobrecita Lo oveja O le van dando comida O le van a No hermano Lo llevan Atado de pie A manos Para que no se suelte Para que no se les vaya ¿Verdad? Eso es una oveja De matadero ¿Verdad? Yo decía Que feo Que es eso Imagínese El enemigo Así los quiere Ver a nosotros Como ovejas De matadero Pero nosotros Tenemos que vencer Porque Cristo Jesús Es nuestra fortaleza Aleluya Gloria a Dios Dice Antes En todas estas cosas Somos más que vencedores ¿Cuántos son vencedores En Cristo Jesús? Aleluya ¿Verdad? Somos vencedores En Cristo Jesús Por medio de aquel Que nos amó Porque imagínense Dios tiene un amor inmenso Para usted y para mí Día a día Y Él nos demuestra Hermano Él no solo lo Es solo No solo lo escribió acá No solo lo dijo Él nos demuestra Que nos ama día a día ¿Cómo? Un día más de vida Nos permite ver A nuestra familia Nos da alimento Nos lleva con bien A nuestro trabajo Nos prohíbe dinero ¿Verdad? Imagínense Nos pone bien bonitos ¿Verdad? ¿Cómo el Señor Demuestra ese amor? ¿Ah? Imagínense Por eso tenemos que decirlo Que el Señor nos ama Porque el Señor nos ama Hermano Con hechos Porque el Señor nos ama Él no solo lo dice ¿Verdad? Él nos ama Y Él ama Cada uno de sus hijos Tal cual es Porque usted Hermano Tiene dos, tres hijos No todos son obedientes No todos son iguales Usted tiene tres hijos Uno es obediente El otro que no hace caso El otro Peor Pero usted los ama Tal como son Imagínense Y Dios nos ama Nosotros tal como somos Porque no somos iguales Hermano Nosotros no somos iguales Pero somos hermanos Porque somos hijos De un solo Dios Somos hijos De un solo De un solo Señor Jesucristo Que vino a dar la vida Por usted y por mí De un solo Dios de reyes De un Santo 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 Porque no tenemos Cómo expresarnos En el Señor Jesucristo ¿Verdad? Por eso somos Tenemos que darle Gracias a Dios Porque Él nos amó Primero a nosotros ¿Verdad? Si tenemos que amar Nosotros a Dios ¿Cómo podemos amar a Dios? Obedeciendo la palabra De Dios ¿Verdad? Sabemos de que A veces hacemos Cosas malas ¿Verdad? Pero Dios Nos va a redargullir A nuestro corazón ¿Verdad? El Señor Nos ha mandado Al pastor ¿Verdad? Que Él nos pueda Instruir a veces En cosas que nosotros Hacemos mal Obedecer ¿Verdad? Porque Dios Le encanta la obediencia De cada uno de nosotros Y sabemos que no somos Perfectos hermanos Porque no somos Perfectos Dios nos va a dar Esa perfección Poco a poco Porque sus hijos Cuando nacen No nacen caminando No nacen hablando ¿Verdad? Cuando Nosotros nacemos Porque nosotros Nacemos ¿Verdad? Cuando el Señor Los manda A que los bauticemos Nacemos de nuevo Cuando nosotros Nacemos de nuevo Vamos como niños Ciernitos Que ahí vamos A ir medio Meneando Las manitas Los piecitos Poco a poco Se van los niños Gateando Y después Caminan Y luego Miren Corren Aquellos niños Así somos nosotros Hermanos Porque tenemos Que ser como niños Dice la palabra Del Señor Aleluya Dice Antes En todas Estas Cosas Somos más Que vencedores Por medio Por medio Por medio de aquel Que nos amó Por lo cual Estoy seguro De que ni la muerte Ni la vida Ni ángeles Ni principados Ni potestades Ni lo presente Ni lo porvenir Ni lo alto Ni lo profundo Ni ninguna otra cosa Creada Nos podrá separar Del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro Imagínense Nada de lo que Ahorita les mencioné Nada Nos puede separar Del amor de Cristo Porque el amor de Cristo Es un amor inmenso Que no se acaba El amor no se acaba Hermano El de nosotros Si se acaba ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros Cuando yo muera ¿Cómo voy a amar a mis hijas? Si ya no voy a estar Entonces se acaba Este amor ¿Verdad? Ya no voy a estar Entonces si se acaba Pero el amor de Cristo Jesús no se acaba Porque el Señor Es grande Eterno Maravilloso Y no se acaba Hermano La palabra de Dios Nunca va a pasar Nosotros vamos a morir Y este libro aquí va a estar Va a morir la generación Que venga Y este libro aquí va a estar No está aquí Ahora está en las redes sociales Usted busca en la Biblia El diario El diario de la Biblia ¿Verdad? El que le ayuda más A la palabra La Biblia Un montón de cosas De la Biblia Y ahí están En Play Store ¿Verdad? Ahí están todas esas páginas Y aún ¿Verdad? Siempre hay Biblias En cada hogar Hay dos que tres Biblias ¿Verdad? Siempre hay Biblias En cada casa O sea que este libro Nunca pasa Imagínense cuánto tiempo Ha estado esto Y nosotros aquí estamos Bien jovencitos Pero ahí tenemos La palabra del Señor ¿Verdad? Porque estamos jovencitos Hay que tenemos canas ahí Pero es que son adornos Que el Señor Nos ha mandado ¿Verdad? Aleluya Porque Dios es bueno Y Él nos rejuvenece Día a día ¿Verdad? Él nos da fuerzas Para seguir adelante Para vencer al enemigo ¿Verdad? Porque eso es lo que el Señor Nos ha dado Armas para vencer A ese diablo Dios lo reprendo Yo en el nombre De Cristo Jesús ¿Verdad? Ese diablo mentiroso Que solo quiere Llevar la gente Al mal ¿Verdad? Que solo quiere Hundir la gente Pero sabemos De que Dios Va a hacer algo maravilloso En aquellas personas Que están en el mundo Un día van a escuchar Lo que Me imaginen Van a decir De todo lo que me perdí En toda mi juventud Porque hay veces Personas hermanos Que ya están bien Ancianitos Pero no quieren nada Con el Señor Hermanos Saben que Tal vez el siguiente día Ya no van a estar Y no quieren nada hermanos ¿Verdad? No quieren nada Pero sabemos de que Dios va a hacer algo maravilloso ¿Verdad? Nos alegramos Porque usted y yo Estamos venciendo En Cristo Jesús Amén Vamos a ponerlo de pie hermanos Vamos a orar Sea el Señor Siempre estando con nosotros Porque Él es bueno Y su misericordia Es para siempre Aleluya Gloria al Señor Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Mi Dios amado Gracias te damos Señor Porque tú nos has mandado Esta palabra maravillosa Señor Jesucristo Y sabemos Padre Que tú hablas a mi vida Que tú hablas a cada uno De tus hijos Padre Que sea usted Redargullendo En cada uno De nuestros corazones Padre amado Y que sea usted Hablando A cada uno De sus hijos Señor En las redes sociales Están aquellas personas Señor Que no te han recibido Aquí Padre Pero que sea usted Tocando sus corazones Que puedan buscar De su presencia Y que puedan saber Padre Que sin ti No somos nada En este mundo Señor Señor